No les hemos oído ni una palabra de la manada magrebí que violó a una niña en Formentera. No les hemos oído ni una sola palabra de la chica que se quedó sin dientes a muy pocas calles de aquí hace unos días atacada por unos menas. No les hemos oído ni una palabra del hombre de paleta.